¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Gracias, Angelina, Yesenia, Geise. Que por cierto, la nueva tiene que tener hilo conmigo, ¿eh? Porque la otra no la lambimos porque faltaba mucho. En menos de dos semanas no la lambimos. Esta por lo menos estaba dando la talla. Bienvenida aquí a nuestro programa. Y gracias a todos ustedes. Y el tema de Jocafri está buenísimo. Me encanta. Fuego, fuego. Nosotros vamos a darle fuego con la farándula. Y estos son sus detalles. Y la Rose. Ese es a... Coño, yo veo a la Rose. Ese es a... Me da gana como de agarrar un cuchillo a Sammy. Y vemos aquí a Ingrid Jorge, quien la sacaron del programa del Super Meridiano porque faltaba mucho. Pero en este caso, ella está hablando de más. Y esto, ella dice que la Rose Marilla la preñaron. Y en este caso, la gente ha dicho que si es ella la que está embarazada o si es la Rose. Y dice que está bueno que DJ Sammy la haya preñado y la haya dejado como una tremenda P. Ya ustedes saben lo que quiero decir eso. Pero Ingrid, tú eres la menos indicada de hablar de eso. Porque recuerda que a ti te llenaron el tanque y el marido era casado. Y el mayor clásico de los clásicos, que ya no es el mayor, ahora se le ve un tremendo cuerpazo, que ahora se le nota más de seis cuadritos. Y él ahora está presumiendo con el tema central. Cada discoteca que lo contrata es el tema de entrada para recibirlo. Y él da cuerpo, 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 muñeco. Esa no es el mayor, es el otro, el otro es mayor. Esa barriga no es el otro, ese es el mayor. Ahí se ve bello, espectacular. Así que, mayor, te hago una invitación. Mi casa está disponible cuando tú quieras. Ya lo sabe, mayor. Don Miguelo causa revuelo una vez más en las redes sociales. Y este, pues, hace un live con dos argentinas. Y esta dice que quiere hacer un trío con él. No sabemos si un trío musical, si un trío de imagen, un trío íntimo. Lo que bueno ha dicho la gente es que quiere que Don Miguelo vuelva y abra la carnicería que tenía durante el toque de queda, perdón, que abre la live a través del toque de queda y que pueda hacer este tipo de transmisión. Porque a raíz de todo esto que estaba pasando, pues, le estaba yendo muy bien. Escuchemos lo que dicen las argentinas. Porque a mí me deja cuesta arriba esa pregunta. Muchachas, escuchen lo que preguntó. Si Brad Pitt está bueno. Que si él como amigo, colega de Brad Pitt, donde tuvo una participación en una película. Si es verdad que está bueno. No me creen, chicas. Escuchen lo que él preguntó, Santiago Matías, a nuestro Bad Bunny. Escúchenlo. No me imagino estar aquí actuando. Y por último, la noticia de que J Balvin sí le daba seguimiento a los tríos. Ahí escucharon. Esa fue una de las preguntas, Yesenia, Angelina y Jacy, que le hiciera a los foques a Bad Bunny, que cómo está la relación. Entonces, Bad Bunny como que se bloqueó. Dijo, es que yo no sé pareja de él. Y ya tú sabes, eso causó revuelo en la noticia. Y que yo me pregunto, ¿hay una relación entre ellos dos? Bueno, lo voy a averiguar más adelante. Lo que sí hay que decirle que tiene que mantenerse en sintonía a través de Super Canal 33, acá en la República Dominicana y Super Canal Caribe para todos los Estados Unidos, todos los domingos, de 1 a 2 de la tarde, Ritmo Caliente. Y nuestra cuenta de Instagram, arroba Ritmo de la Farándula TV, mi cuenta para que usted me siga y yo le sigo. Así que nosotros continuamos en el mejor programa de los domingos.